Porque si un pana tuyo te está pidiendo plata, más cuando estás hablando de dinero, no estás hablando de un favor, estamos hablando de dinero, no es como que mira, apostéame ahí. Dinero. Cuando hay dinero por medio, bicho, estamos hablando de otras cosas. Si te vas a pedir dinero, hermano, usted llame a esa persona, le dice, ¿qué pasó? Sí, nada, claro, ya voy y te paso la plata. Claro. Tú no estás por WhatsApp ahí, aparte que hablan raro, esos estafadores hablan raro, hablan como que, hola amigo, ¿cómo estás? Necesito dinero, necesito efectivo. Sí. Vaya, claro que sí, y usted, y es como que me acabo de raro diciéndome usted. Entonces, me escribió esta señora y me pone que, hola, ¿cómo estás? A las dos de la mañana, y yo, ah, ¿qué más? Necesito un favor. Y yo, bueno, le tengo mucho aprecio y dijo, claro, ¿qué necesita? Necesito que me preste, no sé cuáles, que vaina por sele, que no me está pasando la vaina para hacer una cosa. A las dos de la mañana. Un cuento ahí a las dos de la mañana, la cual yo no hablo con esa persona desde hace un año, y es como que, me vas a escribir a las dos de la mañana, y me estás escribiendo raro, y yo dije, y lo primero que hago, yo no sé, yo te dije a ti en el momento, está raro. Claro, sí, tú me dijiste, y yo. Y te dije, está raro. Marico, literalmente estaba que si con Abelardo, por aquí, estábamos tomándonos un vino, tranquilo, hablando huevona, y de repente, ¿qué es esto? Ya va, ¿se puede decir la persona o no? ¿Para quién trabaja? Sí, sí, trabaja mucho con John Harry. Trabaja mucho con John Harry, y como te escribe, a esa hora yo dije, nosotros dijimos, como que, ¿será que quiere entrar a John Harry? Verga, yo feliz, yo estaba ahí, que verga, que recho, ¿será que John Harry iba a venir por siempre al 99%, qué cool. Exacto. Está en el bucket list del 99% por mi lado, por lo menos. No, no, también. Entonces, como que yo digo, ¿qué pasó aquí? Llamo, de una vez llamo, y lo primero que me dicen cuando me atienden, yo me dicen, bueno, qué pena, las 2 de la mañana, pero me estás escribiendo, te quieren quitar plata, ¿verdad? Nisigro me dijo, hola, que te quieren quitar plata, ¿verdad? Yo me cago en la risa, marico, y yo sí, qué bolas, que no sé qué vaina, jódelo, y yo, tranquila, I got it, I got this. Marico, le he echado un troleo. ¿Qué le empezaste a decir? Echa un troleo, huevón. ¿Qué le empezaste a decir para que la gente sepa? ¿Será que pongo el juez de Cristo? Es muy... Eh... Nah. Bueno, no, pero echar cuenta, echar cuenta. para no comprometer a nadie. Entonces, como que me pone yo, ah, y, y qué pasó, pero, pero, bueno, si quieres vienes a mi casa y, yo lo voy a leer, no lo voy a mostrar. Exacto. Pero yo lo voy a leer, para que ustedes... Cuando tú me empiezas a decir, voy a empezar a troleo. La voz, la voz, la voz de macho es la mía y la voz de... ¿De Pargo? ¿Eso yo? De Gator. es tuya. Ok, entonces déjame ponerle sazón a esto, déjame ponerle sazón a esto. Ok, voy, aquí está, ok. Cuando me escribe, lo primero que pone es, hola, buenas noches. Yo le pongo el clásico, mi amor, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿y tú? ¿Cómo estás, mi amor? Vea, vea, no estoy haciendo las voces. Yo le digo, mi amor, ¿cómo estás? Ah, tú eres el macho. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú, cómo estás, mi amor? Escribiendo para molestarte, necesito que me hagas un favor, si está a tu alcance. Yo le pongo, cuéntame. Mi amor, la verdad, no sé ni cómo pedirte esta clase de favores. Es que me urge realizar un pago y no sé por qué razón mi cuenta de celo llegó al límite diario de transacciones. Primera vez que me pasa y quería ver si me haces el favor y mañana te los devuelvo. Sabes que nunca te quedaría mal. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Cuando me pone eso, yo llamo y le pongo, bueno, pero me bajas a Coquita. Como en los viejos tiempos. Y me pone, si me ayudas con este dolor de cabeza y lengüita, lengüita, lengüita. Te puso lengüita, lengüita, lengüita. El pago es de 275 dólares. Si puedes ayudarme, me dices y te envío la información de la persona directamente. Por el dinero, no te preocupes que yo mañana mismo te los devuelvo. Y le puse, vente a mi casa y te los doy cash. Me pone, ¿sabes que si no fuera una urgencia no te estaría molestando? Es que el pago lo realizo por sele. En cash no me sirve para lo que lo necesito. Te lo paso por sele, pero ven ya que me duelen las bolitas. me las tienes azules. Y le pongo la carita y me pone, tengo que ver esa foto de la confirmación primero para enviársela a la persona e ir relajada sin preocupaciones. Y le digo yo, obviamente como que, pero tampoco está así tan putica. O sea, que si no te pago no vienes. Y me pone, no es pago, me estás haciendo un favor por una urgencia que tengo. Y le puse, ok, mándame tu dirección y voy. Y después ahí me pone, pero si no puedes, está bien. Un millón de gracias de todos modos y un corazón. Y le puse, te paso 500 cuando estemos juntos. Perdón por la molestia causada. Estás hablando como si me fueses a estafar. ¿Acaso me quieres estafar? Qué rata. Y no me respondió más. Qué buena conversación. Esa fue la conversación, marico. ¿Qué bolas que le lanzaste la de las bolitas azules? Me tiene las bolitas azules. Claro, porque me vas a trolear tú a mí y yo te voy a trolear primero. Claro. ¿Se te han puesto las bolitas azules, hermano? Azules no, pero hay un momento que sí. Bueno, yo creo que están contadas en la vida las veces que tengo blue balls. Que tienes dolor de bolas. Los famosos blue balls. Exacto. Coño, de azul. Normalmente cuando te dejan con ganas, pero se pasaba más encarajito. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. No es no. A veces cuando estás con la jeva, que la jeva... Oye, vale, pero... Pesas ahí, coño, mami, ¿qué es lo que...? Y la hecha... Ay, no. Ay, no, tengo un sueño, tengo un sueño. No, 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 yo no soy tan fácil. No, no, no. No, cuando ya hay, ya es la jeva, pues, que te dice, le dice, coño, mami, amor, y te dice, ay, no, tengo sueño. Y te vas a dormir. Y ahí quedas con las ganas, ¿me entiendes? Pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. En el Barre Fino. En el Barre Fino. Qué buena va, qué buena... No se dejen estafar, marico. No se dejen estafar. Eso es de tonto, de gafo, de gente con poco IQ. Exacto. De verdad. Tienen que estar pendientes. Si alguien les pide dinero, llamen a esa persona y le dicen, ¿qué ha pasado, mano? ¿Qué necesito? Y hablen. Si necesito, ah, bueno, con todo el gusto, ayúdenlo, pero no. O no. Tiene que haber comunicación, muchachos. Tiene que haber comunicación. Por teléfono. De voz. Por teléfono. De voz. Te imaginas que empiezan a estafar, que llamas a la persona. ¿Estafa o mustafa? Y haya como, tú llames a... Yo llamo a Isra, entonces Isra, los estafadores son tan hackers que cuando yo llamo a Isra, la llamada se desvía y va para los hackeadores y los bichos tienen una inteligencia artificial de voz donde los bichos me hackean. Tipo, hablan conmigo. se debe existir. Hay edificios, bueno, en la India, para allá hay unos... Claro. Hay edificios, Tú necesitas que hay un youtuber que, que lo que hace, o sea, su canal de YouTube es básicamente agarrar estafadores de... ¿Estafar estafadores? Sí, no, como que exponerlos. Exponerlos, exacto. Entonces, habla con ellos, habla un rato con ellos y se pone como que a darle cuerdas y entonces como que empiezan a ver dónde están llamando y le empiezan a agarrar los truquitos que si las mentiras, ah, pero si ahorita me has dicho tal cosa, no, Maricordicho se vuelve loco. Tú sabes que, yo creo que yo estaba contigo y íbamos por Orlando, nos estábamos devolviendo de Orlando, no me acuerdo si estaba contigo o no, pero a mí me llamaron para esta fame, pero el tipo me empezó a decir que debía plata en Verizon. Y yo como que, mano, tengo timo. Igual que a mí me llamaron de la luz, yo estaba hablando de Lois, cortándome el pelo y me dice como que, no, que tu tarjeta no has pagado la luz y te lo cortan ahorita la luz y yo, pero es que eso está automático. No, que no pasó la tarjeta y tienen que, se van a cortar la luz. Yo, bueno, ok, yo me meto en internet, lo hago. No, no lo puedes hacer por internet, tiene que ser por teléfono. Y yo, ¿cómo así que no lo puedo hacer por internet, bro? Como si estuviésemos en, no sé, en Latinoamérica. Exacto. O sea, aquí se hace todo por internet. No, y si te llaman, ojo, esto no es que es racismo, pero normalmente esto es lo que pasa. If they call you like that, they talking like this. Este era dominicano, imagínate tú. Sí. Este era dominicano que me quería robar. Ah. Y yo, pero qué pasa. Y después como que, me dice, si tú trancas, o sea, si trancamos ahorita, yo no te puedo ayudar a llamar. Y yo, bueno, dale, está bien pues, tranco. Y lo llamo con el mismo número. Y me contestó, bueno, pero no podía llamarte. Ah, pero ya está listo para pagar. Y yo le digo, y lo empezó a trolear. ¿A cuánta gente has estafado hoy? Le digo, ¿cómo así? Y se queda callado. Y empieza como que se empieza a reír. Se empieza a reír, reír y ya, y tanco. Claro. Y después no me atendió más. Y muchas veces te llaman, y que el número desconocido, y es como, por ahí, ya que dice el número desconocido. Hay que trolearlos, marico, porque cuando tú ves algo raro, no caer. Claro. Aquí todo es muy transparente, por lo menos aquí. Aquí es facilito, te metes en internet, ves si está, no está, ya, tranquilo. No, y si tienes una deuda o algo, te mandan un correo. Sí. O te llega un correo para la casa, en donde te dice, mira, debes tanto. Igual que en las redes sociales, si no, sabes, si no, ahí no te va a pedir nada para verificarte, eso no es así. No, estamos a verificar, solamente hazlo. Es de Instagram, y te hacen un correo increíble, que parece que Instagram te está diciendo, hermano, te estamos verificando, porque cumples con todas nuestras expectativas. Instagram no te verifica, porque Instagram le pegó el forro del correo. Exacto. No, te vamos a verificar. No, tú tienes que mandar una solicitud, ellos ven si eres apto, y tienes que tener unos requisitos, mi pana. Yo creo que, yo creo que nada más cae la gente mayor ahí. Si los papás. Papi, ¿sabes cuántas mujeres de edad de nosotros han caído, y les han cerrado la cuenta, y han abierto? Normalmente, muchas de las mujeres que siempre tienen que sí, una nueva cuenta, es porque las hackearon pensando que las iban a verificar. Muchas. Conozco varias. Conozco varias. Ese es el hambre de la verificación. Muchas gracias. Gracias,